Mi nombre es Francisco José Heredia Mira, soy profesor de la Universidad de Sevilla, en el sur de España. Estudié farmacia y me doctoré en farmacia en esa misma universidad. Me dediqué desde el principio al color de los alimentos y en nuestra línea de investigación hemos tenido la oportunidad de hacer investigación más fundamental, desarrollando metodologías en el color y también investigación más aplicada, tanto con financiación pública como con financiación privada a través de contratos con empresas, especialmente con empresas alimentarias que tienen interés por el estudio o el control de las propiedades ópticas de los productos que producen y en concreto con bodegas en una zona del sur de España, una denominación de origen, que es el condado de Huelva, característicamente de clima cálido, con temperaturas muy altas y tiene graves problemas para el desarrollo de determinados productos y a través de estos contratos, universidad y empresa, hemos ido intentando ayudar al sector a resolver esos problemas. Desde niño me interesó mucho la química, el laboratorio me apasionaba. Hice la carrera de farmacia porque me parecía que me daba una formación muy multidisciplinar, lo cual se confirmó en el futuro. Desde que estaba haciendo el grado, en lo que aquí sería química farmacéutica, comencé a hacer prácticas en laboratorios de alimentos. Me interesó mucho el campo de la alimentación, desde el punto de vista del alimento, del alimento como objeto de estudio. Y tuve la fortuna de conocer un departamento en el que empezaba a trabajarse en el color, aplicado al laboratorio químico, en la medida del color. Y como yo venía de alguna experiencia en alimentos, se propuso trabajar en el color de alimentos, en concreto en vinos. La formación que yo recibía en el grado no me permitía entender del todo la manera en que se mide el color, que es un concepto físico que tiene una cierta complejidad, lo cual me obligó a hacer un esfuerzo que he intentado rentabilizar a lo largo de mi trayectoria para comprender lo que es la física del color. Trabajando en vinos, uno enseguida se relaciona con el análisis sensorial y la reflexión le lleva a darse cuenta que el sentido de la vista es diferente. Con la vista recibimos, según se dice, el 80% de la información para apreciar la calidad del alimento, en este caso el vino en concreto. No existe contacto entre el alimento y el receptor de la vista, como si existe en el olfato, en el gusto, en el tacto. La vista es un sentido muy intuitivo. Esto a veces juega en su contra porque el observador, el catador, no se para lo suficiente a reflexionar sobre esa información que le entra por los ojos tan inmediatamente. Esa reflexión, el hecho de que en realidad lo que entra en los ojos es luz y por tanto el color es una propiedad de la luz, hace que, o hizo que, a mí me interesara muy especialmente cómo medir esa propiedad del alimento, esa propiedad óptica que es básicamente medir las características de la luz que refleja un alimento, en definitiva medir su color. El paralelismo entre la vista y la medida del color, lo que se llama la ciencia, la técnica de la colorimetría triestímulo, es muy interesante. Nos ayuda a reflexionar sobre toda la información que nos puede dar la luz, el color, la propiedad óptica. Desde luego que no es la panacea. No podemos resolver todo el análisis de los alimentos, lógicamente, ni de su calidad, solo con el color. Pero desde luego, cuando uno se plantea qué alimento, en qué alimento su apariencia no tiene ninguna importancia, no entra ninguno, no encuentra ninguno. Realmente, todo, absolutamente todo, de alguna forma, afecta a esa apariencia. Y desde luego es un factor de la preferencia del consumidor. Elegimos los alimentos que compramos con la vista. De tal manera que esa apariencia, y medir esa apariencia, tiene un gran interés directamente por esa preferencia del consumidor. Pero no solo por eso. De hecho, el color de un alimento se debe a su composición, lógicamente. A su composición en pigmentos, en compuestos coloreados, que le son propios, o en algunos casos que son añadidos, y también otros compuestos, que aunque no son coloreados, de una u otra forma contribuyen a esas características cromáticas. Según se fue desarrollando mi carrera investigadora, me di cuenta que en muchos alimentos, el color representa algo más allá que la apariencia, porque resulta que da la casualidad que el pigmento, el colorante, el compuesto químico que es el responsable del color, también es responsable de otras de sus propiedades valiosas. Por ejemplo, un tomate es rojo por el hecho de que tiene un carotenoide, que es licopeno. Resulta que el licopeno, además, tiene propiedades funcionales, es antioxidante, se han demostrado propiedades antitumorales. De tal manera que, literalmente, un tomate es tanto más beneficioso para la salud, cuanto más rojo es, puesto que ambas propiedades se deben al mismo compuesto. Esto hace que el abanico de posibilidades para investigar en el color se abra enormemente. Así nos hemos dedicado a investigar el color, la metodología de medida del color, y las propiedades que involucra esa medida. En el caso concreto de vinos, la colorimetría triestímulo, esa ciencia que nos permite medir el color tal como lo hace el ojo e interpretarlo tal como hace el ojo, pero sin un ojo, es decir, un instrumento que actúa como la retina, recibiendo la luz y excitando sus detectores de manera análoga a lo que hace la retina, más un algoritmo matemático que funciona como el cerebro, hasta que al final interpretamos ese color. Bien, pues la colorimetría nos permite medir con precisión el color, los cambios de color en muchos alimentos. Si ponemos un ejemplo, una de las líneas principales de investigación que desarrolla nuestro grupo actualmente, un grupo bastante numeroso, que tiene, lógicamente, bastantes líneas de investigación abiertas, una de ellas es intentar resolver dos problemas que tiene la elaboración de vinos tintos cuando el clima es muy cálido, cuando las temperaturas a las que se somete la uva son muy extremas, algo que está muy hoy en día de importancia porque estamos padeciendo el cambio climático que está afectando y precisamente a la zona en la que yo vivo, que es el sur de España. De forma simple, cuando el sol ataca, la insolación es muy excesiva sobre la uva, existe una descompensación en el proceso de maduración. La uva no madura correctamente. De tal manera que el vino tinto que luego podemos obtener de esa uva no es equilibrado, no es suficientemente estructurado para poder obtener un buen beneficio de él, sometiéndolo, por ejemplo, a procesos de envejecimiento que suponen un valor añadido en el vino. El vino es un producto de gran valor en el mercado, puede alcanzar precios verdaderamente importantes y el poder elaborar vinos de alta calidad que supongan un importante beneficio para la industria vinícola en zonas donde a priori esa uva no tiene la calidad suficiente es un auténtico reto. Hemos abordado el problema desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista metodológico. Hemos intentado mejorar la composición en pigmentos que tiene la uva, la composición en pigmentos que luego pasan al vino para potenciar su color y potenciar su estructura, al tiempo que mejorar también la composición en lo que llamamos copigmentos, otros compuestos fenólicos similares a los pigmentos que son antocianos, y estos otros copigmentos lo que hacen es proteger a los antocianos. Si nosotros manejamos esa interacción entre pigmento y copigmento protegiendo el color del pigmento de alguna forma, podemos conseguir que esa estructura del vino tinto que le permite entrar en envejecimiento en madera se consolide y ese vino, un vino que a priori no hubiera podido tener esa posibilidad de envejecer y crecer mucho en su valor comercial, sea posible en zonas como la nuestra, como la de Andalucía en el sur de España. Pero no solo eso, la manera en que estamos actuando sobre el vino añadiendo copigmentos o mejorando por técnicas que son respetuosas con el medio ambiente su cantidad de pigmentos, es preciso poder medir el efecto que estamos consiguiendo. Eso nos lo permite de manera precisa la colorimetría triestímulo, esa ciencia que mide, como decía, el color tal como lo hace el ojo pero sin contar con el ojo. ¿De qué forma? Bien, básicamente lo que hacemos es estudiar qué cambios de color podemos prever que van a ocurrir y por tanto podemos establecer la capacidad de envejecimiento de ese vino a priori, es decir, actuar en las primeras fases de la fermentación para que el vino vaya estructurándose a lo largo del tiempo y podamos finalmente decidir ese paso valioso del envejecimiento en madera. Gracias a la colorimetría triestímulo hemos establecido con toda precisión las estrategias mejores para mejorar esos vinos. La consecuencia es que hoy en día se están elaborando con estas tecnologías grandes vinos tintos en zonas donde antes era impensable, donde incluso se había descartado el cultivo de uva tinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!